En la ciudad de Copiapó, Chile, existe un cementerio llamado Cementerio General Municipal de Copiapó, donde los difuntos descansan en paz, rodeados de árboles y flores. Pero hay una historia que se cuenta entre los habitantes de la ciudad, una historia de terror que envuelve a este lugar sagrado. Hace años, en el Parque del Recuerdo, había un hombre llamado Edgar, quien solía visitar el cementerio todos los días para visitar a su esposa fallecida. Pero con el tiempo, Edgar comenzó a notar que algo extraño estaba sucediendo en el cementerio. La tumba de su esposa estaba siempre cubierta de flores frescas, a pesar de que nunca las había dejado él. Los pájaros que solían cantar en los árboles se habían ido, y el aire estaba cargado de una extraña sensación de opresión. Edgar comenzó a investigar y descubrió que el cementerio estaba enrujado por un espíritu maligno. Se decía que era el espíritu de un hombre que había sido enterrado allí hace muchos años, un hombre que había sido condenado a muerte por asesinato. Su espíritu estaba atormentado y buscaba venganza contra aquellos que lo habían condenado. Paulino intentó deshacerse del espíritu maligno, pero sus esfuerzos fueron en vano. Pese a que dejó agua bendita encima del lugar de responso de su fallecida espesa, así como un crucifijo quemando a bendecir, el espíritu se había aferrado al cementerio con una fuerza desesperada y no permitía que nadie lo desalojara. La noticia de este espíritu hizo que la gente, durante el año 92, comenzará a evitar el cementerio, temiendo encontrarse con el espíritu del asesino. Pero Edgar no se dio por vencido. Con la ayuda de un sacerdote, logró realizar un ritual para deshacerse del espíritu maligno y liberar al cementerio de su maldición. Sin embargo, aún se dice que de vez en cuando, en la noche, se pueden escuchar los gritos del espíritu condenado, y algunas personas aseguran haber visto su figura errante entre las tumbas. Hoy en día, el cementerio general ha vuelto a ser un lugar tranquilo y pacífico, pero la historia de Picu, el espíritu del asesino de Amelia y este terrible desenlace de amor y como el cueropo de Picu llegó a la misma tumba que la esposa de Paulino, sigue siendo un recuerdo perturbador que se cuenta en las visitas nocturnas guiadas para aquellos que valentemente visitan dicho lugar durante la medianoche. Esta historia es real, contada y traspasada de generación en generación hasta nuestros días. Han sido testigos algunos de lamentos de dolor y sonidos de disparos en dicho cementerio, que hasta hoy, se siguen sintiendo, incluso por la gente que vive colindante a dicho lugar. Donde la historia continúa en las bocas de quienes cuidan la llamada, ala del terror, en el cementerio general de Copiapó.